Hola amigo, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Sí, ya. Están mirando cómo está cayendo. Bueno, por lo menos así tengo sus recuerdos. Ya. Ya, voy a aclarar un poquito. Espera, ¿cómo está cayendo? Como si fuera agua, ¿no? Sí, pero casi... Ya, ahí se va. No como mucho, ¿sabes? Esperando, sí, que ya está agua. Hay que caer más. ¿Ahora no? Ahora no. Vente, págalo. ¿Vente? Sí. Más de eso, no se vuelve, ¿no? Ya, gracias. Hola, hombre. Hola. Hola. Hola, ¿ahora? Hola, ¿ahora? ¿Ah? ¿Aquí lo ya? Ya. ¿Enfío? Gracias. Gracias. Gracias.